Espera un segundo yo respiro Recuérdame el sentir de oír tu voz Tus labios se mueven y no escucho Vivimos con ganas de algo más Donde sea, cuando sea, cualquier cosa Haría yo por ti, solo algo por ti El ayer ya se fue, solo queda una melodía A song in every breath See me, Roslina, cántame hasta dormir Why you see me, Roslina See me, Roslina Acuérdate de mí en tu vivir Puedo irte a susurrar en mi mente Seré alguien que no puedes abrazar Mi canción de cuna recordarás See me, Roslina Cántame hasta dormir Why you see me, Roslina See me, Roslina Donde sea, lo haré Lo haré Valiente seré Por el ayer Donde sea, lo haré Lo haré Valiente seré Por el ayer Valiente seré Gracias.